Acapulco es un destino turístico el cual aparte de contar con una de las bahías más famosas a nivel mundial, lo más resatable en los últimos meses son las fugas de agua y baches, que también han cobrado protagonismo en distintos puntos del puerto. Tal es el caso de la fuga que se encuentra entre el restaurante El Fogón y Galerías Diana, esto en la calle Vicente Yáñez Pinzón, cerca de la costera Miguel Alemán, el cual ha sido reportado en distintas ocasiones, siendo el éxito de estos reportes totalmente nulo. Ya han venido a reportar varias veces, todos los vecinos han reportado, han hablado a Capama y jamás han venido a arreglar la fuga de agua. Son ya más de 15 días que esta fuga arroja litros de agua potable y que al no encontrar una salida, provoca encharcamientos en parte de esta avenida. A ver si nos hacen el favor ahora de venir a arreglar la fuga. Diario tirándose el agua. ¿Es agua potable o agua? Es agua limpia, es agua potable, está la llave para galerías, ahí se está tirando el agua. Con imágenes de Paola Castellanos, para N3 Guerrero, Jafet Flores. Con imágenes de Paola Castellanos, para N3 Guerrero, Jafet Flores.